Yo sí pienso en el caso de que los carniceros le decían a tu mamá, tienes un hijo, ¿no, Rita? ¿Cuántos años tenga tu hijo? Mi hijo tiene 13 años. Entonces, ya quizás ya pueda estar en el tiempo de que algún amiguito algún día le pueda decir, oye, ¿qué onda con tu jefa? No, y ha pasado, créeme que ha pasado en el colegio de mi hijo, las mamás se pusieron de acuerdo para ella decir que yo no era una buena influencia en ese colegio y, bueno, yo en la vida me meto al colegio, ¿no? No más cuando hay que firmar la boleta, llámonos. Este, pero pues obviamente que los maridos me reconocían, ¿no? Y me toman fotos cuando voy a recoger al niño, así. Yo me vaya bien churpia, ellos me andan tomando fotos ahí. Entonces, las mamás se pusieron de acuerdo y fueron y hablaron con la directora y todo. La directora, afortunadamente, es una persona muy consciente y habló conmigo y todo y yo le dije, pues, yo no voy a dejar de trabajar solo porque ellas quieren, ¿no? Si siento feo por la parte de mi hijo, no, nada más te vamos a pedir que por favor no vengas como muy entallada y no sé que yo nunca he venido entallada. No, yo sé, yo sé. O sea, la maestra creo que tenía más pena que las mujeres estas, ¿no? Y yo hablé con mi hijo porque mi hijo se dio cuenta de todo y me, fíjate que sentí muy bonita su respuesta a mi hijo porque me dijo, mamá, a mí no me importa, a mí no me importa porque, chance, esas señoras se quejan y dicen cosas pues porque ellas no pueden hacerlo, ellas no tienen el cuerpo para hacerlo. Y es la verdad, ¿eh? Yo creo que de esas personas que llegan a criticar, la mayor es por envidia. Sí, y mi hijo me dijo eso y yo me quedé así y dije, ¿cómo? Y dice, sí, mamá. Y si además tú no haces cosas malas, tú nunca traes hombres a la casa, ni me das malos ejemplos, tú solo trabajas. Y si eso no les parece a ellas, pues, ¿qué importa? Y yo me quedé, dije, creo que mi hijo es más maduro que yo. Sí, bastante. ¿Tres añitos? Trece. Y así me dijo, me dijo así y no, o sea, tú lo ves y él está tranquilo. Porque sí, es real. O sea, muchas personas pueden pensar que yo por dedicarme a esto, yo soy de las que todo el tiempo veo a un hombre y ya lo quiero, ¿sabes? O que soy así como que todo el tiempo y no. La verdad es que yo siempre digo que yo he buscado un arquetipo. Para cumplir con este personaje, ¿no? Porque es un personaje. Son personajes. Es un personaje. O sea, cuando yo tengo que ser este personaje que es súper sexoso, súper devora hombres, así, me pongo ese arquetipo, ¿no? Esa Marían que es esa. Pero cuando yo salgo de ahí, yo soy mamá, yo soy hija, yo soy hermana. Es una mujer normal que va al tianguis a comerse una quesadilla, que va al tianguis por su mandado, ¿sabes? O sea, y que lo que menos quiero yo, Marían, en mi vida personal es andarme fijando en un tipo. Hoy por hoy, te lo juro, yo siempre ando en mi mundo y yo ni veo si está guapo, si está feo, si me echo mirada, si no me... O sea, neta, no. Yo no salgo con la idea de ligarme a alguien.